Música Cuando te fuiste no le hiciste caso a este pobre hombre Que se me va a dar un sabroso triste y apagado sin saber que hacer No se me olvida cuando vengas de mi libro que hagan Y yo tan solo que me confundido, yo no entendía que tu no activas Sin nada de greguras de arte de un padre que me amaría Y yo tan solo que me confundido, yo no entendía que tu no activas Y yo tan solo que me confundido, yo no entendía que tu no activas Y yo tan solo que me confundido, yo no entendía que tu no activas Y yo tan solo que me confundido, yo no perdía que tu no activas Y es que la vida tiene su lugar, todo el que va hacia tu día para Y me pongo en el precio del cielo y me di nada Yo ya me va a tener que decir que la muerte es tu día pasada Que me voy a olvidar, pero olvidarás Y es que la vida tiene su lugar, todo el que va hacia tu día para Y es que la vida tiene su lugar, todo el que va hacia tu día para Y es que la vida tiene su lugar, todo el que va hacia tu día para Y es que la vida tiene su lugar, todo el que va hacia tu día para ¡Muchas gracias!